este es un estado joven es quizá esta juventud la que le da una gran vitalidad aquí en baja california sur sé lo que está pasando los problemas de la tenencia del uso de la tierra de asentamientos urbanos de la necesaria atención al medio ambiente del saneamiento del agua del agua potable para consumo humano todo esto lo conozco a la perfección y estoy seguro que lo vamos a resolver sé que hay gente con capacidad intelectual de razonar libremente nosotros no podemos admitir que se nos imponga nadie soy fundador de morena y conozco a morena en su esencia y sé cómo surgimos y como nacimos y no vamos a aceptar de ninguna manera ninguna imposición vamos a enfrentar cualquier reto porque lo que queremos es democracia lo que queremos es decidir con libertad necesito la racionalidad la inteligencia y la libertad del pueblo de baja california sur y eso es mucho y con eso se gana todo en el futuro de la patria por eso muchas gracias